La lluvia es piche mía No sé cuáles son Ahí Ahí está Mi mamá, se me hace raro que se esté subiendo El chulier es el verde Ahí viene el verde Y tu mamá es el azul Verde y azul Bájenle, bájenle 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 Ellos le tienen que bajar Bájenle Es que ellos escogen Sí En el de Disneyland así era Bájenle, bájenle Que no, dice mi mamá ¿Qué es lo mejor no se puede? ¿Tienen la express o qué tienen ahí? Tienen la express ¿Sí? ¿Qué es lo mejor no se puede? ¿Qué es lo mejor no se puede? ¿Para qué no va a traer? ¡Aaah! Debe traerlo un poco Pero no se puede Así que los peques son Ajá ¡Junior! No me miró ¿Está en mi nota? ¿Eso sí le ponía? Sí Por razón no me oye el Junior Ahí vienen Que se va a parar Que se me hacen ¡Junior! ¡Junior! Ayúl Ahora женщino Anda tomando fotos Este es suelo Ahí vienen hacia abajo ¡Está muy bien! Ahí viene el Junior ¡Mire bien tapado el Junior! ¡Ahí viene el Junior! ¡Ahí viene el Junior! ¡El Junior! ¡El Junior! ¡Gracias! ¡Como! ¡Un Junior! ¡Junior! ¡Junior, Junior! ¡Junior, Junior! ¡Carmen, carmen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Ay!